Gracias por ver el video. Guía hallar clientes potenciales, renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes, evite sanciones, ser legal, paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Gracias por ver el video. 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 Y que sean en que lo declaro, se lo proclamo, que sean en gozo, en entusiasmo, en fe, en esperanza, en alegría, en gozo, en paz, en salud. En abundancia de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en riqueza de todo tipo, que fluya hacia usted y de usted hacia los demás. En amor. En amor. Esa fuente inagotable de amor. Lo mismo que fluya hacia usted y de usted hacia los demás. Y lo más importante, sueño. Sueño en grande. Usted no le complica la vida a ese Dios que usted conoce. Al universo. Al universo. Al cosmos. No. A los astros. A nada. Ni a la misma vida le complica a usted. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, esa recomendación afectuosa de cada mañana que puedo estar aquí con ustedes, de que se convierta en un celador, en una celadora férrea o férrea de esos pensamientos, a conductelo. Es que los vamos a tener. Y a veces esos pensamientos son de cosas que jamás nos van a pasar. Y no nos pasan. Pero a veces somos así. Entonces, una cosa es tenerlos. Otra cosa es a conductarse uno con esos pensamientos. Y otra también, muy diferente, es que usted se quede allí a contemplarlos. Que se convierta, perdón, que se convierta como un sin fin. Como una rueda sin fin. Permítanme decir que vamos a tener un inconveniente aquí, pero ya lo vamos a solucionar de inmediato. Como una rueda sin fin. Como una rueda sin fin de que cada rato usted va a estar pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y no debe ser así. Permítanme un segundo, por favor. Estábamos quedándonos sin carga. Disculpen que los haya incomodado con todo ese movimiento de la cámara. Y como le venía diciendo, entonces, que vamos a tener momentos que nos vamos a caer. Claro, nos levantamos. Que ya va a haber momentos difíciles. Claro que sí. Quien ha dicho que esto es fácil. Pero hay que continuar. Hay que levantarse. Sacudirse. Si se quiere, unas lágrimas las puede hacer. Y si quiere. Después, endereza los hombros. Se seca bien las lágrimas. Endereza los hombros. Y continúa. Y enfoque. Toda esa energía en esos sueños que usted quiere, que usted busca y que usted persigue. Habrá gente que no lo va a querer. Habrá gente que no va, que siempre lo que va a pretender de usted es que usted lo agrade. Está en usted si decide aceptar eso o no. Como se lo decía hace día, hay gente que se le roba toda esa energía, todo eso grandioso que usted tiene. Y usted se siente como si esa persona se lo hubiese llevado a algo. Hay otro tipo de personas que viven cargados de basura. Pero necesitan buscar a alguien a quien descargársela. Está en usted si deja. Que usted se convierta a un estilo contenedor en donde le arrojen todo eso. Llénese de excesiva gratitud. Corra su carrera, disfrute donde está y ya verá. Bueno, les recuerdo que hoy es martes 26 de enero del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy en Montería. Para temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Ese es el informe que nos tiene el IDEAM. Permítanme ver si podemos hacer aquí una conexión. Bueno, todavía no tenemos la conexión todavía. Pero bueno. Quiero iniciar manifestándole a todos nuestros televidentes y oyentes que vean que esto del coronavirus es serio. Por decirlo de alguna manera. Es una cuestión bien democrática. No tiene que ver con condición social, con ingresos. No tiene que ver si eres blanco, moreno, trigueño, rubio. No tiene nada que ver en qué religión monoteísta te muevas. No tiene nada que ver en qué ateísmo te muevas. No tiene nada que ver en qué tipo de espiritualidad te estés moviendo. Pero está tocando a todo el mundo. Carlos Slim. Uno de los empresarios más ricos del mundo. O sea, no estamos hablando ni siquiera de este hemisferio. Del mundo. Miren ustedes. Y todas esas grandes personas, artistas, políticos, que no pudieron con el coronavirus. Esto nos tiene que mover y tratar con respeto a esa pandemia. Miren, nadie está exento de contraer el coronavirus. Nadie está exento de salir con vida del coronavirus. ¿Qué te garantiza a ti eso? ¿Dónde tienes ese certificado de que eres inmune a todo eso? ¿Por qué esa arrogancia? ¿Por qué esa soberbia contra una pandemia que lo único que nos está diciendo es mira, tú eres mortal? ¿Por qué no te metes eso en la cabeza? Entonces, ahí es donde uno trata de buscar concientizarse más. Mire, yo esto lo aprendí hace tiempo y era que, y era ver, por ejemplo, que ante la tragedia, eso lo aprendió uno. Ya vamos a hacer una conexión. Permítanme aquí, pero ya voy a terminar el comentario. Que las personas cambian. Pero uno se da cuenta que, ya estoy hablando de mi entorno, de la realidad que estamos viviendo en Colombia, en Córdoba. Uno pareciera que la gente, la tragedia no la conmoviera, no le hicieran nada para cambiar. Es una tragedia de, con la pandemia y coronavirus nos debe llevar a eso, a una concientización de que es tan sencillo. Es algo tan sencillo como esto. De lo que yo haga para cuidarme, depende lo que, la suerte de las personas que me rodean. Pero pareciera que no. Hay gente que se está moviendo al estilo, es que de algo nos tenemos que morir. Bueno, sí, eso es verdad. Yo respeto esa manera de vivir. No la comparto para nada. Pero al menos, permíteme decírtelo, responderte de esta manera. Muérete de la manera que te quieras morir. Pero no mates a los demás. Bueno, entonces tengo el gusto aquí de presentarles. Permítanme ir aquí a la hora, a las 6 y 41 minutos de la mañana, a Hugo Carguelen García, secretario de planeación de la ciudad de Montería. Es un ingeniero con maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Es especialista de finanzas de la Universidad EAFIT. Ha participado en algunas grandes obras viales de la región Caribe en Colombia. Trabaja con la alcaldía de Montería. Es la persona que está al frente de todo esto del gerente de COVID en la ciudad de Montería. Y además que es el responsable de lo que se está haciendo para el plan de ordenamiento territorial que se llama POT o POT, como lo quieran decir los ciudadanos. Ingeniero, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Es la primera vez con la entrevista y de verdad que siento un placer de ver gente joven ya en la administración pública. Ay, que estoy cambiando a todo ese poco de gente que ya pasó por allí. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Muchas gracias a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Y muy contento de estar aquí en tu programa. No, bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, empecemos con este comentario que yo estaba teniendo al inicio de... ¿Por qué estaban manifestando todas estas personas que tienen COVID hoy en día? Y que es... Y que lo pone uno a pensar, porque la gente viene y dice, no, porque es Carlos Erling no le va a dar. Que por qué no sé quién no le va a dar. Que por qué no sé quién no se va a morir. No, no. Esto es una cuestión bien seria y ese era el comentario. Usted, el gerente de esto de COVID, quería preguntarle, ¿qué decirle a los monterianos? ¿Qué se viene? Claro, esto es una incertidumbre, por supuesto, pero yo estoy seguro que usted tiene información privilegiada por el círculo de científicos, de gente, de esa asesoría que ustedes tienen. Pues, mira, Toño, y para todos los monterianos, es muy importante, como bien te escuchaba ahora, que nosotros tengamos, desde el punto de vista y desde el criterio individual, una responsabilidad para con nuestros familiares y para con los otros ciudadanos en la ciudad de Montería. Nosotros, desde la alcaldía, hemos venido realizando muchas mejoras a lo que hicimos desde los meses de mayo, junio y julio. Aquí, básicamente, y no solamente la ciudad de Montería, sino todas las ciudades del mundo se vieron con esto y ninguna de ellas estaba preparada. Nosotros, lo que intentamos hacer en esos meses de julio fue detectar, obviamente, muchas debilidades, anticiparnos, y ya hoy, hoy día, tenemos de alguna u otra manera, todos esos procesos que tuvimos en junio y julio, los tenemos optimizados. Ya nos permitimos, digamoslo así, anticiparnos un poco más a lo que se puede venir. De esa manera, todos los días nosotros estamos monitoreando indicadores de la pandemia, viendo si las pendientes de ocupación de los diferentes niveles de hospitalización están en ascenso y, de acuerdo con eso, tomamos medidas o no. Los niveles de transmisión del virus, el RT, todos esos indicadores los medimos todos los días y es muy importante que los monterianos sepan esto. El alcalde y yo conformamos un comité técnico-científico que está integrado por los mejores doctores, a mi consideración, de acá, y que lo hacen simplemente por vocación, por servicio. Tenemos médicos que son intensivistas, tenemos internistas, infectólogos, epidemiólogos, y nos ascensoran en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. La estrategia PRAS la hemos venido implementando todos los días, eso no ha parado, Toño. Desde el mes de julio no ha parado hasta hoy, todos los días vamos a un barrio diferente. Entonces, ya esos procesos hoy son óptimos. Hacemos más pruebas al día de las que se hacían en julio con las EPS, a través del llamado enérgico del alcalde. Hoy día se están haciendo aproximadamente 500 pruebas al día en la ciudad de Montería. Tenemos más laboratorios habilitados en el IMAP, en CUMI. Ya las pruebas no se demoran tanto como se demoraban en julio. Las pruebas hoy en día, la que más se demora, se demora alrededor de 8 días, 10 días. Antes se demoraban en algunas ocasiones hasta 60 días. El promedio hoy de entrega de las pruebas es de 3 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El efecto diferencial en todo esto cuál es? Nosotros estamos haciendo quizás lo mismo, un poco más optimizado de lo que se hacía en julio. Pero la diferencia es el autocuidado individual de cada persona. Entonces, es muy importante que esas personas hoy se eviten esas aglomeraciones, utilicen tapabocas. Hemos visto que las personas se han flexibilizado más en cuanto al uso de tapabocas. Entonces, el mensaje es, la vacuna ya viene. El gobierno nacional así lo ha dicho en el mes de febrero. Pero hoy ya nos queda un mes para que eso empiece a llegar. Entonces, tenemos que mantener la pandemia controlada en la ciudad de Montería para que de esa manera nosotros podamos llegar de una manera estable al proceso de vacunación. A eso es lo que le estamos apuntando. Correcto. Gracias, ingeniero. Ingeniero, bueno, ahora quiero pasar un tema que es de interés de todos los monterianos. Y es que la gente piensa que la política es de interés solo de los políticos. Falso. Todos los ciudadanos hacemos política. Cuando usted va por una vía, usted hace parte de una política. ¿Por qué? Porque esa fue una política vial que se tomó de que esa vía era la que tenía que ir en ese sentido. En fin, cuando usted para en un semáforo, esa fue una política vial que se tomó de que ahí iba un semáforo. En fin, por donde uno vea. Entonces, esto no... Y por eso yo es mi invitación al ciudadano a que antes de odiar la política, antes de odiar a los políticos, más bien ejercen la política de la mejor manera posible. Y una manera de ejercerla es saber para dónde va la ciudad. Y el plan de ordenamiento territorial es esa carta de navegación, por decirlo. Parecería un lugar común, pero no lo es. Y que ha tenido muchos problemas en la ciudad de Montería implementar los planes de ordenamiento territorial desde el primero que se hizo. Entonces, quería preguntarle, quería saber y para decirle a todos los monterianos cómo va ese proceso. Bueno, Toño, nosotros... Me gustaría hacerte un recuento de cómo lo recibimos nosotros desde ese momento hasta acá. Cuando nosotros llegamos a la administración, recibimos un proyecto de POT que tenía una concertación ambiental con CBS ya aprobada del 19 de diciembre de 2019. Ya ese paso se había dado, se había demorado aproximadamente un año con la administración pasada. Sin embargo, nosotros no radicamos ese proyecto de acuerdo al Consejo Territorial de Planeación, que era el paso siguiente, dado que nosotros queríamos interiorizar el documento, queríamos estudiarlo bien, para ver si se alineaba de acuerdo con la política del gobierno de la gente. Y obviamente del plan municipal de desarrollo. De igual manera, el director de la CBS también se posee... El nuevo director se posesionó el primero de enero, el alcalde se posesionó el primero de enero y nosotros conformamos un nuevo Consejo Territorial de Planeación. Esa conformación de ese nuevo Consejo Territorial de Planeación se realizó el 4 de marzo del 2020. Entonces ahí, posterior a eso, trabajamos en el plan municipal de desarrollo. Esta también es una herramienta de planificación, ¿sí? Que va muy de la mano, obviamente, con el proyecto del POT. Entonces, alineamos esas dos herramientas. Y ese plan municipal de desarrollo nos lo aprobó el Consejo el 29 de mayo del 2020. Empezamos a trabajar también en mesas con la CBS. Empezamos a trabajar en mesas con las empresas prestadoras del servicio, más que todo con Veolia, que es la que se encarga del acueducto y del alcantarillado, que eran los temas más, digamos, relevantes en materia de POT, de servicios dentro del POT. Empezamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y nos asesoramos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la Dirección de Ciudades, con el fin de revisar todo el articulado y todo lo que se venía desarrollando dentro de ese proyecto de acuerdo del POT. Entonces fue así como nosotros empezamos a trabajar en esas mesas con cada una de estas entidades y llegamos nosotros a un acuerdo y radicamos ante el Consejo Territorial de Planeación el 18 de octubre del año pasado. El Consejo Territorial de Planeación está conformado por diferentes agremiaciones, personas, digamos, muy capaces, muy conocedoras del tema y nos entregaron a nosotros las observaciones a ese proyecto de POT el 14 de diciembre del año pasado, de 2020. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo desde ese 14 de diciembre? Incorporando, analizando todas las observaciones que nos realizaron y nosotros desde ese 14 de diciembre de 2020 tenemos por ley 30 días para radicar al Consejo Municipal ese proyecto de POT que ya vamos a hacerlo, ya el alcalde prontamente, digamos, va a solicitar extras al Consejo para que podamos radicar ese POT y empezar a trabajarlo antes de las ordinarias que empiezan el 1 de marzo porque los 30 días se nos cumplen antes. Entonces, empezamos a trabajar en ello y el Consejo Municipal tiene 60 días hábiles tiene 60 días hábiles para aprobar, digamos, y para trabajar y desarrollar ese POT en el marco del Consejo y estamos esperando entonces que desde ese punto de vista tendemos un POT aprobado por el Consejo Municipal en el mes de mayo y con eso, más o menos abril-mayo, y con eso ya empezamos a implementar se viene toda la implementación del POT porque no solamente que esté aprobado sino que una vez esté aprobado y ahí nosotros nos vamos a la filigrana nos vamos al detalle, entonces empezamos a aprobar la nombra urbanística empezamos a aprobar otras cosas y a trabajar en ellos para ya poderlo implementar en la ciudad de Montería Nosotros... Sí, dime, dime, Tony ¿En el Consejo de los Ciudadanos pueden hacer aportes o ya eso, ya ahí es permítame decirlo de esta manera, y trazo limpio? No, obviamente estamos en un marco de concertación obviamente hay cosas, digamos, aspectos del POT que fueron tocados y que fueron blindados con la concertación ambiental que se dio el año pasado más que todo son temas ambientales y eso, digamoslo así, si nosotros quisiéramos de alguna manera modificarlo, no se podría hasta llevarlo nuevamente a la CBS entonces la idea, nosotros no tocamos nada de eso y esto es importante que lo tenga claro la ciudadanía de Montería todo lo que se acordó en la concertación ambiental del año pasado se respetó, nosotros nunca nos devolvimos no dimos un paso atrás con la CBS porque esto se iba a demorar mucho y Toño, esta es la principal herramienta que tiene digamos, la alcaldía municipal para lograr una reactivación económica a través de incentivar la construcción privada porque hoy día, con el POT que se tiene hoy que es de 2002, actualizado 2010 existen muchas restricciones desde materia digamos, desde el punto de vista de construcción que a los inversionistas, digamos, no se incentivan para lograr, digamos, todo este tipo de actividades de construcción y por eso es que nosotros queremos con la obra pública que estamos desarrollando los grandes proyectos de ciudad más la construcción de la y el incentivo de la construcción privada lograr dinamizar el empleo en la ciudad ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Para dónde va a crecer Montería? Bueno, nosotros tenemos varias cosas y eso se concertó, digamos, el año pasado en la concertación con la CBS existen unas áreas de expansión urbana que están establecidas en el POT más que todo son en la zona desde centro hasta el norte desde el oriente y al occidente ¿Por qué? En el sur, ¿por qué no? En el sur tenemos varias limitaciones tenemos las limitaciones de lo que es el humedad Berlín y tenemos la limitación de lo que es el humedad Furatena Entonces, todas, digamos, las áreas digamos, todo lo que es las zonas de expansión urbana que son aproximadamente 1.700 hectáreas que se están planteando como de expansión están desde el centro hasta el norte Es importante también, Toño, que sepan toda la ciudadanía y también tú que nosotros hicimos unos ajustes generales al proyecto de acuerdo que se estaba presentando y que nos entregaron a nosotros ¿Sí? ¿Para qué? Para ajustarlo y si en algo sirvió la pandemia fue en que encontramos debilidades en varias cosas Una, por lo menos nos dimos cuenta que la conectividad es súper importante para las ciudades ¿Sí? Sin conectividad, digamos no podemos tener mayor desarrollo Entonces, de acuerdo con eso tuvimos reuniones con la CRC y con el Ministerio de las TICS para eliminar las barreras de conectividad Hoy día Montería es una de las ciudades que más tiene barreras para la tecnología de comunicaciones Entonces, lo que estamos buscando ya con esto y con estas reuniones fue quitar esas barreras y ser certificados por la CRC como Montería, como una ciudad libre de barreras Eso lo trabajamos y lo ajustamos para que se pueda desarrollar De la misma manera también incentivamos todo el tema del área de desarrollo y ajuste a los modelos de ocupación del territorio Estamos permitiendo, Toño en zonas de consolidación mayor altura en los edificios para que los constructores privados tengan un poco más de rentabilidad y eso los incentive a hacer más proyectos de construcción El consultor del POT había permitido un número de pisos de aproximadamente 10 Nosotros estamos permitiendo dos pisos adicionales y que los dos pisos de parqueadero no se tomen en cuenta dentro del conteo de los pisos Entonces, ahí más o menos estamos permitiendo cuatro pisos adicionales Eso ayuda a que los constructores tengan una mayor rentabilidad Entonces, se incentiven un poco más a la construcción Y un tema muy importante, Toño y esto todo el mundo lo ha vivido en Montería Las áreas de actividad urbana Me refiero con eso a ¿Qué zonas son residenciales netas? ¿Qué zonas son comerciales? ¿Qué zonas son de servicio? ¿Cuáles son las áreas mixtas? Entonces, cuando recibimos el POT y la cartografía que estaba establecido nos dimos cuenta que estaba un poco desactualizado con respecto a esta zona Te pongo un ejemplo La doble calzada de Monteverde que creo que es la 14C en donde están todos estos restaurantes en donde están las pizzerías ¿Sí? Estas zonas claramente son zonas que ya son zonas rojas zonas comerciales ¿Sí? Sin embargo, estaba como una zona residencial neta y si bien pues la ciudad mejor dicho, ese proyecto de POT no tomaba en cuenta la evolución natural que ha tenido la ciudad en cada uno de sus diferentes barrios entonces brindamos en cada uno de los barrios zonas específicas para el desarrollo de comercio y servicios para que se puedan organizar dentro de sí cada uno de los barrios y no pase lo que está pasando hoy todo está desordenado tú ves zona residencial neta y ves en una esquina una IPS y después ves una casa al lado no vamos a ser muy estrictos con eso se dio una oferta de una zona de servicios de una zona de comercios y esas zonas de servicios zonas de comercios son las que se van a respetar digamos lo que esté por fuera de esa zona va a ser residencial neto y vamos a hacerlo respetar desde el punto de vista control urbano quien esté allá y que no tenga uso de suelo lastimosamente nos vamos a ver en el estricto sentido de ir y cerrar esos negocios entonces se van a ofrecer estos espacios para que la ciudad se organice desde cada uno de los barrios maravilloso me parece que sí es que las reglas tienen que ser claras es que ingeniero de verdad que es que el ciudadano cuando sabe qué puede hacer qué no puede hacer pero a la vez hay un control desde parte de la administración para que eso se cumpla créame que al ciudadano le puede dar rabia al inicio se molesta y dice bueno y por qué no sé quién nos ha quitado pero cuando ese ciudadano se da cuenta que esa normatividad va para con todo mundo y que aquel también lo están cerrando y que aquel también lo están sancionando se aconduta porque se aconduta y así es y ese ha sido el gran problema de la montería entonces que es como miércoles llegó esta administración ah bueno entonces aquí hay un combo que puedo hacer lo que le da la gana llegó otra administración hay otro combo que puedo hacer lo que le da la gana entonces eso que genera incertidumbre y respeto genera problemas entre los ciudadanos porque el ciudadano que está aquí viene y dice oye pero si yo también hice lo mismo que él porque a él no lo cierra y a mí sí me cierra entonces se vuelve una ciudad inmanejable y bueno y ahí venimos a lo que decimos ahora al rato que el ciudadano empieza a cogerle bronca al servidor público y a la administración pública claro Doña siga y es importante y es importante que todos los ciudadanos que aún no lo saben sepan que toda esta cartografía de áreas de actividades comerciales todos los proyectos y cada una de las instancias de los proyectos de acuerdo del POT nosotros como digamos respaldando la política de participación ciudadana del alcalde Carlos hemos publicado todo esto de manera muy transparente en la página web de la alcaldía todos estos documentos están ahí o sea que hoy día cualquier monteriano puede ver cuáles cómo van a quedar las áreas de actividades en la ciudad y todo lo concerniente al POT está ahí eso es transparente para toda la ciudad el que lo quiera revisar está en la página ahí pueden ver pueden ver todo inclusive pueden obviamente enviar observaciones enviar aclaraciones enviar dudas al correo de la Secretaría de Planeación y al correo del POT que están en la página web y de acuerdo con eso pues nosotros los tomaremos en cuenta Secretario ahora mire una recomendación muy respetuosa y desde desde una orilla de las comunicaciones qué bueno sería que el Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía de Montería empezara a sacar bloquecitos en su en su Twitter en su cuenta de Facebook en su cuenta de Instagram vea residente del barrio Monteverde por decirle algo queremos recordarle qué en la página tal estas son las reglas que hay ahora mismo establecidas aquí está el enlace donde usted puede conocerlo señor barrio tal y así y así sucesivamente y ahí están escribiendo que el Centro de Montería es una cuestión un caos total y no es mentira y pareciera que los andenes se los construyeran un era que el andén sea una extensión del negocio por donde están pasando los andenes en fin todo este tipo de cosas que hay que buscar la manera de tener control secretario mire un tema que es se ha dicho siempre que ciudades que crecen no es para que tengan lagunas de oxidación es para que tengan otro tipo de medidas con respecto a eso hoy se llaman petar no sé y qué hacer con esta empresa Veolia que lleva tanto tiempo engañando a los monterianos con esta laguna de oxidación y que tantas administraciones les han vendido a los monterianos que van a tener ahí 32 hectáreas creo que son 32 un poco menos de esparcimiento que eso va a ser un pulmón para la ciudad en fin tantas cosas tanta gente perjudicada allí porque no puede construir qué hacer con respecto a eso qué tiene el plan de ordenamiento territorial bueno Toño mira nosotros primero hoy día existe una restricción que viene del POT del 2002 y actualizado en 2010 que es que si tú mides desde el perímetro de las lagunas de oxidación y tienes que respetar 500 metros a la redonda un radio de 500 metros eso te da que esa zona está protegida y no es urbanizable obviamente qué va a quedar dentro del POT nuevo esos 500 metros si se van a reducir a 200 es decir van a quedar habilitados 300 metros de los que hoy estaban restringidos eso eso vía POT ahora te voy a digamos a contar qué es lo que está sucediendo con la planta con la planta de tratamiento de aguas residuales que está construyendo Veolia ellos esa planta tiene hoy un avance está en construcción para sustituir la manera de tratamiento efectivamente como tú dices esas lagunas de oxidación ya digamos están mandadas a recoger en una ciudad para montería entonces la idea es hacer el tratamiento a partir de la planta de la planta de tratamiento de aguas residuales la cual ya está muy avanzada en su construcción y se entrega la primera etapa este año la segunda etapa el año que viene en su 100% entonces qué es lo que pasa cuando se haga esta sustitución de tratamiento las lagunas de oxidación van a quedar disponibles para nosotros elaborar un proyecto ahí un gran parque que hoy día ya se está estructurando se está estructurando a través de una firma que se llama Aru estamos haciendo los estudios a nivel de fase 2 de este gran parque y hemos hecho muchos estudios eso incluye también obviamente los estudios de contaminación de cómo está la zona y cómo esta laguna y cómo estos contaminantes han logrado ejercer algún tipo de contaminación en los predios alrededor no en los predios sino como en esta zona circundante de los 500 metros se han hecho estudios de suelos ahí y ya nos han entregado los resultados y efectivamente todas estas zonas de alguna u otra manera se encuentran contaminadas y para lograr urbanizar ahí se necesita hacerle un tratamiento al suelo primero ¿ya? estamos trabajando en el diseño de ese proyecto a nivel de fase 2 yo no sé si tuviste que nosotros nos reunimos con el ministro el ministro de ambiente hace como una semana y dentro de la agenda que quedó esa reunión fue llevar esos estudios de nivel de fase 2 a nivel de fase 3 para que nosotros podamos salir a buscar la financiación de ese gran parque que vamos a hacer que son 25 serían 25 hectáreas de parque ese gran pulmón verde para la ciudad de Montería bueno esto lo comento yo yo simplemente lo quiero decir es un comentario de Toño Sánchez Jr no es del secretario del ingeniero a mí es una cuestión de lógica a mí la lógica me dice que Beolia tiene que responder por esa contaminación o sea ¿quién la hizo? o sea no la hizo Toño Sánchez no la hizo el alcalde tal no no la hizo Beolia ¿cuál es su cuota de responsabilidad con respecto a eso? ¿cuál es su reciprocidad para con la ciudad de Montería por haberle contaminado esa área? es una es un gran interrogante no sé si usted quiera contestarlo o quiera pasar la pregunta y dejarla como un simple comentario mío pero se me hace o sea ser demasiado avispado de uno pasar de agache con este tipo de escotipos alcalde perdón secretario el para terminar con este tema de las lagunas de oxidación entonces queda claro que son 25 hectáreas ese parque que allí se iría a construir y que está ahora mismo en fase 1 fase 2 va para fase 3 que se reducen de 300 a 200 se reducen 200 metros alrededor 300 metros alrededor para poder construir ¿correcto? correcto perfecto bueno listo entonces para tener esa información clara de lo que viene aquí para que los ciudadanos monterianos lo sepan y bueno muy agradecido ya nos pasamos el tiempo y nuestras disculpas a los televidentes que yo sé que ellos también manejan su tiempo y a veces uno abusa de eso y mil gracias y aquí a la orden y cada vez que haya que hablar y yo creo que ahora que empiece a entrar este proyecto al consejo se haría necesario que sigamos en estas charlas para decir cómo va el proyecto en el consejo qué se está yendo qué se está probando y no echar en saco roto esa respetuosa recomendación de que se le puede informar a los ciudadanos por barrio en bloquecitos qué se puede hacer allí y qué no se puede hacer y mandar el enlace para que ya sea el ciudadano el que lea el resto yo creo que las alcaldías prestan un servicio público y entre más usted se acerque al ciudadano entre más usted le ayude al ciudadano a acercarse a la administración pública quien está ganando es la administración pública quien está ganando es el servidor público porque porque el servidor público puede decir bueno pero si ahí está la página ¿por qué no entran y leen? no, 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 no el servidor público no tiene por qué pensar así ni ser así porque él está al servicio público así es Toño muchas gracias por la invitación y por supuesto que a medida que empecemos a trabajar esto en el consejo estoy presto a a estar contigo acá cuando necesites y pues obviamente te diré también cuando necesitemos tocar los temas es muy importante establecer estos medios para la ciudadanía para que sepan con claridad qué es lo que está pasando al interior del consejo igual también todas estas sesiones también son públicas a través de obviamente de los links de Zoom y de YouTube que ellos lo presentan por YouTube y estaremos prestos a todas sus recomendaciones y efectivamente tomaremos en cuenta tu recomendación hablaré con el grupo de prensa de la alcaldía para montarlo de esa forma y decirle a cada uno de los barrios cómo va a quedar dentro las subactividades comerciales en cada uno de ellos muchas gracias Toño claro para que las reglas estén claras y todo el mundo sepa esto puedo esto no puedo yo creo que eso es tan sencillo bueno que estuvo con nosotros el ingeniero Hugo Carguelen García ingeniero de verdad mil gracias aquí las puertas abiertas para comunicar todas las buenas noticias que merezca Montería y también en el momento en que hay alguna dificultad poderla también explicar para que los ciudadanos conozcan de primera mano la versión de lo que se está haciendo muchas gracias Toño estuvo con nosotros el secretario de planeación Hugo Carguelen García el ingeniero Hugo Carguelen García aquí en Periodismo Actual con Toño Sánchez Jr bueno ya ahí hubo ya ustedes tienen un conocimiento eso se llama fuente de primera mano no hubo intermediarios en la información o sea es una fuente oficial tenemos que partir de la presunción de que se está diciendo la verdad y bueno partiendo teniendo en claro eso esto es lo que viene para la ciudad de Montería que se puede hacer que no se puede hacer y que está claro que hay una deuda impagable de Veolia con la ciudad de Montería y que yo no entiendo por qué desde varias administraciones municipales no se atreve a ajustar las cuentas con Veolia que antes se llamaba Proactiva entonces eso es una rueda suelta y yo siempre lo he dicho sabroso ¿quién no se enriquece así? ¿ya? llega un municipio te construye las acometidas te construye todo y llegas tú a cobrar ¿quién no se enriquece así? ¿quién no se enriquece así? un ciudadano se le da por ahorrar agua se le da por no bañarse más y van y le caen enseguida ¿por qué no está pagando lo que venía pagando? hombre porque ya dejé de consumir agua ya me baño cada tres días no entonces van a castigarlo entonces van a quitarle el contador y a ponerle otro contador que lo tiene que pagar el ciudadano porque el ciudadano decidió ahorrar agua decidió ahorrar ese servicio esto es yo entiendo a la administración que está ahora que es una administración conciliadora que es una administración que no quiere entrar a atropelear con nadie y eso está bien me parece bien ese estilo y además que yo lo he venido planteando acá que hay que concertar sí hay que concertar pero con la gente que es ventajosa hay que concertar más duro todavía desde la administración municipal y para mí Veolia Proactiva como se ha llamado antes es una empresa ventajosa ventajosa y con una tasa de retorno terrible y con unas obras sustitutivas que nunca las ha hecho y aquí nadie ha dicho nada y vinieron y le dieron le regalaron una ampliación de que por unos canales ¿quién ha dicho que Veolia está para limpiar canales? bueno todo esto que acabo de decir hace parte de la esencia de este programa este programa es de análisis de opinión de interpretación y a veces de inferencia que de pronto no gusten y yo estoy totalmente de acuerdo no le deben de gustar a los de Veolia pero es que ese no es mi problema y ustedes se han dado cuenta aquí ninguna de esas empresas nunca ha tenido pauta publicitaria y ni la van a tener mientras yo sea el director y conductor de este programa por una sencilla ah que usted me dirá Antonio entonces no sí claro que hace falta pero no no ¿por qué? por una sencilla razón porque quiero tener la libertad de poder decir esto que acabo de decir bueno ya ya los voy a dejar en paz mil gracias por haber estado con nosotros todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de excesiva gratitud ve a todas esas familias a sus amigos amigas vecinos vecinas compañeros de trabajo que han puesto esa alta cuota de personas fallecidas por coronavirus nuestra solidaridad nuestra declaración ve a mire nuestra petición a ese Dios a la vida al universo al cosmos que les regale fortaleza que les regale esperanza y que les regale de esa paz sobrenatural que aparece en momentos trágicos duros y tristes no te quedes en la pregunta por qué me pasó a mí no lo hagas porque te vas a atascar no vas a avanzar y vas a hacer sufrir a todas las personas que te están rodeando mil gracias por haber estado con nosotros la cámara de comercio de montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 pbx 781 92 92 www.cc montería punto org punto cámara de comercio de montería para córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región 374 perdón 34 cm oportunidades timestamp patriarchal de la región périf v dentro según estoy entendiendo en 0 Gracias.